Como última parada de nuestro viaje, con la panza que nos ruge un poquito, nos vamos a trasladar hacia la parrilla y restaurante La Herradura. En este lugar nos va a recibir Raúl, quien nos prepara unos platos bien típicos de Villa Azcazubi. Vamos a probarlos juntos, dale. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Raúl Rodríguez, estamos en Villa Azcazubi. Lo que más me gusta de Destino Viajero es poder probar la gastronomía regional de cada pueblo y ciudad que visitamos. Los sabores y aromas son únicos en cada lugar y es por eso que programa a programa vamos descubriendo nuevos platos y comidas. Iniciamos la actividad del restaurante, fue que visitamos un local comercial en el balneario de Villa Azcazubi y nos fue medianamente bien por dos temporadas. Y la misma gente que los clientes y amigos me pidieron, dice, ¿por qué no lo ponés en Villa Azcazubi, que no tenemos nada casi, y aprovechamos a abrir acá? Y ya estamos a punto de cumplir 18 años, porque el 6 de mayo sería el aniversario que abrimos nuestro local. Es una empresa totalmente familiar, lo iniciamos con mi esposa y mis dos hijos. En la parrilla y restaurante La Herradura nos recibieron con una picadita bien típica de esta región cordobesa. Después abrimos el telón para el plato principal, el locro, ideal para degustar durante los días más fresquitos. Este espacio está abierto para que los viajeros y visitantes puedan llevarse una linda experiencia, cálida y familiar. Les quería comentar que nuestra atención al público siempre lo hacemos por reserva previa, o sea, ya sea para peñas o para eventos, cumples, lo que sea, lo hacemos así. Espero, los espero que vengan todos y que me avisen al número 3571-57-3009. Nos despedimos de la parrilla y restaurante La Herradura y te invitamos a que vengas a disfrutar de este lugar y de todo Villas Casubi, por supuesto.